Hola que tal amigos, hermanos todos, quien les habla es el Padre Rubén, bienvenidos a El Impulso de Fe. Nos encontramos este domingo con un evangelio hermosísimo, un tesoro encontrado en un campo. Y aquel que lo encuentra vende todo lo que tiene. Y es que, qué emoción, qué alegría es encontrar un tesoro dentro de lo que eres. Porque pudiésemos pensar en un territorio, en un lugar geográfico, pero realmente el tesoro está dentro de lo que tú eres. Y pudiésemos preguntarnos, ¿qué tesoro has encontrado dentro de mí? ¿Qué tesoros has encontrado dentro de ti? ¿Para qué? Para hacer de nuestra vida una vida llena de riquezas, llena de grandezas. No por lo monetario, sino realmente por lo humano, por lo afectivo, por lo espiritual. Que es lo que hace trascender la vida y lo que hace valorar el tesoro de lo que somos. Tú eres un tesoro y déjame decirte que vales mucho. Así que cada tesoro, cada situación, cada momento en el que puedas hacer sentir que tu vida vale mucho y es grande, es porque Dios ha puesto un tesoro en tu corazón. Y es lo más importante, tu vida, lo que das, lo que eres. Qué grandeza poder atesorar y poder vivir en el corazón de Dios, atesorando momentos, experiencias y riquezas que nos hacen sentir plenos, libres y felices. Que hoy podamos atesorar grandes cosas en nuestro corazón y en el corazón de Dios. Que Dios le bendiga.